¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Maho TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Muy buenas noches, amables televidentes. Nuestra cita de todos los días a las 8 de la noche aquí en el Canal 2 de Global Televisión. Entonces, empatamos en Chile, en un partido que tenía pronóstico reservado, pero que al final Colombia, sobre todo en la segunda parte, logró empatar y mejoró ostensiblemente en su producción futbolística. Ahora viene el compromiso del día martes, en la ciudad de Barranquilla, frente a Argentina, con la imperiosa necesidad de ganar, porque lo de Chile será importante en la medida en que se gane el partido de Barranquilla, frente a los argentinos. Eso en cuanto a la eliminatoria mundialista, que continúa.